¿Qué tal? Esto es No Coment, y en esta ocasión quiero hablar del triunfo de Cruz Azul en la final del fútbol mexicano, el torneo Guardianes 2021, que vuelvo a repetir, ese nombre me parece bastante estúpido. La Usura 2021 sería mejor, como siempre. La máquina celeste de Cruz Azul tenía casi 24 años de no levantar un título de liga. Habían ganado otros como la Copa México y la Copa de Coca-Cola en 2014. Sin embargo, para los fans de otros equipos no era suficiente y seguían diciendo que no habían ganado absolutamente nada, lo cual es una exageración. Pero ciertamente ser un equipo considerado entre los grandes y no obtener la liga durante tantos intentos desde 1999, pues era algo que propiciaba las burlas, pero que siempre terminaban en lo mismo, la incapacidad del equipo azul para ganar finales. Aunque en los últimos años ha habido investigaciones de periodistas reconocidos, como el Fantasma Suárez, se ha revelado que Billy Álvarez, el autorón a presidente y casi dueño del equipo, utilizaba las finales para cobrar un seguro. La cantidad era mucho mayor si Cruz Azul perdía la final que si la ganaba. Entonces, eso explicaría en parte la corrupción que existía en ese club y por qué los fracasos deportivos cundían año con año, por lo menos en lo que es el campeonato de liga. En esta temporada ya era su segundo torneo sin Billy Álvarez al frente del equipo, luego de que este señor fue investigado por la justicia y están a la espera de poderlo enjuiciar y encarcelar. Desde que entró Robert Dante Siboldi como entrenador, se veía que el equipo tenía buen nivel. Si bien con Pedro Caixinha habían alcanzado la final de 2018 contra el América, justamente en la liguilla y particularmente en la final se volvió a ver ese Cruz Azul Timorato sin ganas de ganar. Y es donde yo más sospeché que la final estaba vendida, porque no puede ser posible que pasen más de media hora con el balón sin llegar al área rival y quedándose estáticos como monos de futbolito. Los goles que metió Edson Álvarez son increíbles, no porque hayan sido un defensa quien los marcó, sino por la nula capacidad defensiva de la saga de Cruz Azul y también por la displicencia de Jesús Corona y Cata Domínguez a la hora de atacar el balón. Volviendo a 2020, después de que se suspendió el torneo clausura 2020 por la epidemia del COVID, se comentó que era una lástima que el Cruz Azul, que había sido el superlíder hasta la jornada 10 cuando se suspendió el torneo, no tuviera la oportunidad de intentar ganar la liga que tanto le hacía falta. Se vino el torneo de Guardianes 2020 y Cruz Azul llegó a semifinales también con muy buen fútbol, pero perdería contra Pumas. Después de tener una ventaja de 4-0 en la ida, en la vuelta en Ceú, Pumas ganó 4-0 y por la posición en la tabla avanzó a la final contra León. Para el clausura 2021, Sigualdi sale de la institución y llega Juan Reynoso, un exjugador peruano que jugaba como defensa y fue campeón con Cruz Azul en el invierno de 1997, justamente la última liga ganada por la máquina. Este entrenador se ha dedicado a trabajar y tiene un palmarés no modesto porque ganó ligas en Perú e hizo ganar equipos que tenían muchos años sin hacerlo, como el Coronel Boloñez y el Universitario de Deportes. Reynoso tiene un estilo muy pragmático que ya había demostrado en Puebla, donde antes fue auxiliar de Enrique Mesa. En Puebla no se sostuvo, pero demostró que tenía madera para dirigir en otro equipo en México. Además, su antecedente en su país le permitía soñar con esa posibilidad. Es Cruz Azul, su ex-equipo, donde pasó más de 5 años cuando estuvo en México en los 90s, que le dio la oportunidad de regresar a la Liga Mexicana después de su aventura con Puebla y en su primer torneo resulta campeón. El papel de Reynoso fue fundamental porque no solo se trató de impulsarlos a través de ánimos y de motivación, sino que también los puso a jugar fútbol como nunca antes habían jugado, por lo menos en los últimos años. Comprometidos en la lucha por la pelota, con las líneas muy bien establecidas, con ganas de ganar los partidos, con una entrega que los aficionados le agradecen. Esos aficionados tan fieles que tiene Cruz Azul, sí han permanecido fieles muchos de ellos, a pesar de que durante varios años aparecían imágenes de ex-aficionados quemando su camiseta o su banderín. Los que permanecieron son los que más se merecen este campeonato. La novena Liga de Cruz Azul. Muchas gracias y hasta pronto.